¡Hola! 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 De tu dicte de francés del día! Ya llegó la hora de tu dictador de francés del día. Te tengo una clase 100% gratuita. Debajo de este vídeo hay un enlace. Si le das click, te va a llevar a una clase gratuita de francés de iniciación, de descubrimiento del idioma francés. Échale un vistazo, vale la pena. Incluso para repasar. Está justo debajo del vídeo. hay un enlace y te va a llevar a una clase gratuita. Vamos por nuestro dictado de números de hoy. 82, 82, 34, 34, 56, 56, 78, 78, 78, 12, 12, 7, 7, 21, 21, 21, 43, 43, 46, 46, 33, 33, 33, 13, 13, 60, 60, 60, 16, 16, 24, 24, 24, 72, 72, 72, 99, 99, 26, 26, 8, 8, 81, 81, 29, 29. Una es más despacio. 82, 34, 56, 78, 82, 34, 56, 78, 12, 7, 21, 43, 46, 33, 33, 33, 33, 60, 60, 16, 24, 72, 99, 26, 8, 81, 29. Antes de mirar la colección, activa la campanita de notificaciones para saber, para recibir una alerta cada vez que voy subiendo nuevos dictados. Es súper importante que vayas practicando tu oído todos los días. Entonces activa esta campanita y así sabrás cuando yo voy subiendo nuevos dictados. Miramos las respuestas juntos. Puedes pronunciar conmigo en casa sin pena de eso no se vive. 82, 34, 56, 78, 12, 7, 21, 43, 46, 33, 13, 60, 16, 24, 72, 99, 26, 8, 81, 29. Dime en los comentarios cuántos números lograste adivinar. Y ponle un me gusta a este video para ya saber que cumpliste con este dictado y no volverlo a hacer una segunda vez. A menos que realmente quieras practicar y subir de nivel muy rápido. ¿Listo? Y ya sabes, debajo de este video hay un enlace para ti, para que tengas acceso a tu primera clase totalmente gratuita de inducción al francés. Échale un vistazo. Vale la pena para descubrir un poquito más de mi idioma y también repasar temas. Nos vemos mañana para más dictados. Salud, 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 salud.